¿Vacunarse o no? ¿Usted se vacunaría? Mientras los centroamericanos piensan en la respuesta a esa pregunta, los gobiernos luchan por conseguir la vacuna cuanto antes. En la región, Costa Rica y Panamá ya iniciaron el proceso de inmunización. Costa Rica ha aplicado 50.701 vacunas, pero quienes ya completaron su esquema de vacunación, es decir, recibieron las dos dosis, son 11.838 personas. Panamá sobrepasa las 8.770 dosis aplicadas de 12.800 que llegaron el 20 de enero. En tanto, Nicaragua, sin establecer una fecha precisa, anunció que inicialmente espera proteger a 3.700.000 personas. En Guatemala, el presidente confirmó el primer lote de vacunas para las próximas semanas. 400.000 vacunas de AstraZeneca. Eso estarán aquí alrededor del 15 de febrero. Como todos los países, el plan contempla empezar con la inmunización de quienes diariamente tienen contacto con pacientes positivos. Alcanza para vacunar a los médicos, enfermeras, toda la gente de la primera línea. Honduras asegura que las primeras vacunas llegarán en la segunda quincena de febrero, una gestión realizada por el mecanismo COVAX para inmunizar al 20% de su población. El Salvador espera inocular a 4 millones y medio de ciudadanos y, de momento, autoridades indicaron que la llegada será durante el mes de febrero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.